¡Oh! ¡Eso es precioso, Nigel! ¿Qué significa? ¡Ay, Nigel, me encanta cuando te pones tan gótico y lúgubre! ¡Vaya! ¡Nigel, eres muy empachado! ¡Gracias! ¡Libre! Tu interpretación no vale nada. ¡Uy! ¡Esa es mi especialidad! ¡Eh! ¡Hora de atacar! ¡Nigel! ¡Nigel! ¡Hay que ver! No pegamos nada. Una rana tóxica y un pajarucho que no vuela. Tan diferente. ¡Me encanta trabajar en equipo! No hay nada más romántico que envenenar a los pasajeros de un barco a la luz de la luna. ¡Esperadme! ¡No me bajéis! Eres el único que sabe lo que se siente cuando te abandonan y no te comprenden. ¡Oh! ¡Tú eres el mal y yo de tal! No. ¡Uh! ¡Qué vacío! ¡Ah! ¡Ah! ¡A por él, tigre! ¿Todo el mundo? ¡Ah! 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 Vale. Te quiero. ¡Ay, madre! ¡Dale! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Nigel! ¡Ah! 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 ¿Es la hora! ¡Ah! 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 Gracias.